Paganoni, centro al área, corta bien la saga, el balón rebotado, Reina, se estaba llenando de balón, pero salió un calcetinazo que concura el peligro, el señor Biconis, Quique Serino. Sí, ya vemos que con la zurda no se sube ni al Metrobús, pero bueno, un disparo interesante porque primero elude muy bien a la defensa después del recorte, y de una intenta rematar a portería, lamentablemente le quedó a la pierna chueca de Ángel Reina. Dos ollas, centro al área, a Cacins, 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 gol, 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 de Veracruz, Colin Cacins Richards, al minuto tres, casi llegando ya al cuatro de este segundo tiempo, abre el oción, aquí en el pilota Fuente, Quique Serino. Sí, ahora hay que reclamarle también al treinta y tres de este orvidio porque se pasó de una manera terrorífica, y deja solo a Cacins Richards, que en primera instancia controla de manera excelente con el pecho, y después define de tres dedos, pegada al poste, al ángulo, como dictan los cánones, y ahí está entonces Colin Cacins Richards, marcando este gol para la causa jarocha, uno por cero, por fin tenemos un gol, y en el segundo tiempo que tanto nos cuesta trabajo, Veracruz ya está ganando el partido. Y este gol lo grité así por los que no vinieron al estadio, así es, mi estimado Christian Martínez García. ¡Qué golazo! La definición de Cacins Richards es bárbara, no se altera a ver la portería tan cerca, impacta muy bien la pelota, muy cerca de que la volara, pero al final le cuentas el balón va hacia las redes, y ahora entramos nuevamente al maldito túnel de manejo de partido, que yo espero, deseo de todo corazón, que esta vez salgamos al frente. Lo recupera Íñiguez, ahí va Colin Cacins de nueva cuenta, tirando el laminazo, recubre por allá Ángel Reina, Ángel Reina, ahora, lanzando allá Carrasco, va a presionar a González, Carrasco sigue y corretea a González, González no quiere nada con el balón, Marrugo tiene el balón ahora, intenta la salida con Fernández, pelotazo al frente, buscando allá, ¿a quién? A Zavala, ya allá va Salcido, envía el balón al lateral, que tiene de nueva cuenta el equipo, el árbitro tiene que pitar el final del partido, el árbitro dice, todavía faltan segundos, el árbitro va caminando, consulta el cronómetro, viene el centro al área, en ese balón, de saque, de meta, corta bien con Tojianis, otra vez, centro al área, por parte de Puebla, el árbitro dice, se acabó, se acabó, por fin la cruz gana, por fin gana, aquí en el Pirata Fuente, sí, Veracruz hizo la hombrada, Veracruz gana 1 a 0, aquí en el Luis de la Fuente, lo escuchó usted, a través de Juan 94 a 9, qué partido, de veras, nos puso los nervios de punta todo. Señores, el peor partido que he visto, porque ha sido de riñones, ha sido de aguantar, ha sido de pelear, de luchar, de patear, de todo, pero Veracruz sigue hasta el final con un gol que se encuentra de maravilla, Colin Kassim Richards, y con esto Veracruz, maldita sea, rompe la maldición de 41 partidos sin ganar, hasta aquí, hasta aquí les llegó su chanchito, señores y señores. Y también, Quique, hay que decir que también se rompió otra racha, por fin jurado ganó, por fin pudo ganar un partido de primera división, lo está festejando como no tienes idea, solo sus compañeros fueron a abrazarlo, porque saben que él fue el que más lo sufrió, pero ahora sí, como dices tú, esto se tiene que ganar, como sea, como sea, y al final, por fin, por fin, es más, vayan a comprarse un billete de lotería, porque ganó el Veracruz, la verdad. Yo creo que hoy no solo fue Reñones, porque por lapsos del partido el Veracruz jugó bien, el problema es que se echaron 15 minutos atrás y nos tuvieron con el Jesús en la boca, pero se ganó, y lo importante, como sea, lo importante era sacar el resultado, bendito sea, ya ganó el tiburón.